Buenas Toni, muchas gracias primeramente por atenderme, por colaborar y participar en este proyecto. Un honor para mí estar con un 14 veces campeón del mundo. Veo que me has traído a un sitio especial, pero me gustaría que me contaras realmente qué te supone para ti este sitio en concreto. Bueno, para mí es especial que has venido y te lo agradezco mucho y te he traído el sitio donde paso más horas yo, donde entreno, donde he aprendido más y por eso quería que vieras un sitio tan especial para mí. La verdad que me imagino que ya le tienes muchísimo cariño a todas estas piedras, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas, pero me las conozco todas, todas, todas. Por ejemplo, a ti te quería comentar, este tema va un poco relacionado, este proyecto va relacionado con la música. ¿Te gusta escuchar música antes de las competiciones? Sí, es una cosa que me motiva, no controlo mucho de música, pero sí que, bueno, tengo mis musiquitas antes para entrenar cuando hago spinning, cuando estoy en el gimnasio y mis músicas antes de la carrera, no siempre las mismas, voy cambiando un poco, ¿no? Pero sí que para desconectar un poco. Por ejemplo, ¿para después de una competición sigues escuchando las mismas, las mismas canciones o la, o te gusta cambiar de, de estilo o de... Sí, bueno, acostumbro a cambiar bastante, sobre todo cuando voy, no me complico mucho, cuando voy a entrenar todo, pues la radio, pues la música comercial siempre, ¿no? Luego sí que antes de alguna carrera, sobre todo cuando necesito motivación, pues un poco más de rock, me gusta mucho Off Spring, es una canción que, bueno, lo relaciono mucho con los vídeos que hay de Pastrana, que me dan muy buen rollo y me motivan mucho, y lo utilizo eso mucho también para motivarme para las carreras. Igual, ¿lo puedes comparar a lo mejor con tu estilo a la hora de montar? Sí, 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 está claro, ¿no? Lo comparo muchísimo porque es lo que, lo que te motiva un poco, es lo que te, lo que te lleva a crecerte un poco, ¿no? Y la música muchas veces es lo que hace, ¿no? Que te hace en un momento que estás un poco tocado, un poco bajo por una carrera, pues recordar tú una música que te ha llevado buenos momentos, pues que te anime y que te haga recordar un poco lo que eres, ¿no? ¿Recuerdas alguna canción, por casualidad en concreto, que te recuerde algo del pasado, algún éxito, que lo relaciones? Bueno, sí, la de Have You Ever Ever o la de Off Spring que te he dicho, es la que más me ha llegado porque es la que me pusieron cuando gané mi primer mundial, es una canción muy especial para mí, y lo otro, pues bueno, sí que he escuchado muchas cosas, ¿no? Como siempre El Plan y también he escuchado a Gabriel Lavín, son canciones que me dan buen rollo porque eran de mis inicios cuando empezaba pues a llegar adelante y mis entrenos, y eso me da muy buenos recuerdos. Veo que más o menos te gusta el tema guitarreo, ¿no? Sí, sí, sí. Como te he dicho antes, no es que controle mucho del tema, pero sí, es lo que más me va. Son músicas que para ti se compaginan con tu karate, con tu personalidad y con tu forma de ser. Sí, 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 son más cañeras, ¿no? Por ejemplo, en Francia tenemos indoors que son solo para el espectáculo y el chico que lo organiza, que siempre es el mismo, te pide, ¿no? Qué música, y me ponen la música de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Son cosas que, bueno, pues cada un piloto puede escoger un poco y, bueno, es una música que no tiene letra, no tiene nada, pero para mí sí que tiene un significado. Es como de potencia de intentar, pues, marcar a los rivales, intentar, pues, impresionar desde el principio, ¿no? Son tonterías, pero siempre, siempre gustan. Y, por ejemplo, de una canción, ¿qué te fijas en la letra, en la música? ¿En qué te sueles fijar? ¿O dependiendo de cada momento? Sí, mucho del momento, ¿no? Y también el humor, porque hemos hablado más de hipo rock así, también hay veces que soy capaz de escucharte, pues, Malú o Dani Martín, ¿no? Bueno, depende del momento, como estés, ¿no?, el humor que tengas, y también está bien, pues, entender también la letra y, pues, buscar la motivación. Imagínate una canción en la que tú pudieras introducir los valores que te han ayudado a ti a cumplir tus sueños, tus objetivos, que son muchísimos. ¿Qué valores son los que a ti, personalmente, te han ayudado y qué dirías? Yo lo pondría en esta canción en concreto. Bueno, yo creo que, como tú sabes, mejor que nadie, el deporte es sacrificio, es mucho trabajo, hay momentos muy duros, momentos muy complicados y en una canción, pues, tiene que tener, pues eso, ¿no?, que te suban los ánimos, hay que tener el punto de motivación, la lucha y, bueno, ¿no?, sobre todo es operación. Como bien sabes, estoy intentando, una de las misiones es crear un estilo, o sea, todos estos valores, los voy a incluir, ¿vale?, los voy a meter en la coctelera, porque intentaré, pues, gracias a ti y a mucha gente que estoy, pues, entrando en contacto con ellos, donde dan los valores que ha hecho.